¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Me llevo curiosidad por seguir investigando algunas cosas que comenzamos a transitar y me comprometo a poner esas cosas en las que tengo curiosidad en práctica para con esa práctica aprender más. ¡Súper! Muchas gracias. Alejandro, ¿qué te llevas y a qué te comprometes? ¿Qué me llevo? Me llevo la participación, me llevo el soltar, me llevo la entrega y estoy comprometido con sostener todas las conversaciones que he abierto y al servicio de que la red lo pede. ¿Qué me llevo? Me llevo mucho aprendizaje y mucha metodología, pero como dijo un poco el Aldo de Nantes, en el cuerpo. Yo creo que no puedo repetir como una cuestión así como los pasos, pero en el cuerpo me llevo mucho. Y aquí me comprometo a que voy a tratar y tratar en serio de aplicar algunas de estas cosas para empezar y como para soltar mano a nuestro trabajo. No hay más dijo, no hay más dijo. Gracias. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Me llevo una experiencia muy positiva, conocí gente muy interesante y me comprometo a aplicar esta metodología en mi área de trabajo y generar red de esta manera y quizás que antes no lo hacía de esta manera. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Me llevo herramientas y me comprometo a utilizarlas en el próximo bello y aprender más. Me gustaría ya comenzar a leer más bibliografías al respecto. Yo ya me estaría en el bello de la... Muchas gracias a ti. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Me llevo reconexión, reconexión conmigo, con mis propósitos y me comprometo a mantenerlo, a anclar esta actividad para anclarlo con mis propósitos. Y me comprometo, así como lo hice en el sobre, a las personas que le ofrecí, estar en red y acompañarlos y ayudarlos y me comprometo a eso. Pero ya la quieren. Y que esto sea un punto colaborativo también. Entregar y poder recibir. Acuérdate que mi hermana no... Y no olvidarme de eso. No fingir de vencer a eso, o sea, recordarlo y que eso... Ese es mi compromiso. Súper. Muchas gracias. Ya. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Dale, calentito, calentito. No, ¿qué me llevo? Puro agradecimiento. La sensación así de haber vivido una experiencia de ser estudiante. Y eso, nada, es un paso gigante para mí porque ya no soy maestra y eso me ha quedado con una niña. ¿Y qué me llevo y qué me llevo? Que a qué te comprometes. ¿Qué me comprometo? Mira, estoy comprometida con el proyecto que inició como idea de la José. Y lo vamos a hacer. A eso me comprometo. A sostener ese proyecto, a concretizarlo y a compartirlo con el director. Súper. Gracias. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Me llevo muchas redes. ¿Ya? Y me comprometo a poner de foco el proyecto. Me gustó. O sea, y como parte de todo. Te fijas ahí si es necesario generar más redes, conectar más. Para esa idea y el siguiente proyecto. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Me llevo el aprendizaje en acción. A veces con la U y todo, como que se olvida de eso, como demasiado, demasiada letra, demasiada lectura, cosas así. Entonces, reconectarme también con ese aprendizaje en acción. ¿Cuál es lo otro? ¿Y a qué te comprometes? Me comprometo a seguir en esto, a seguir aprendiendo de esa manera. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Me llevo eros y silencio. Eros y silencio. Y me comprometo a cultivar más el silencio. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? Son las preguntas. Me llevo las fiestas, me llevo el goce, el conectarme conmigo misma, el conectarme con mi cuerpo, más que solo con mi mente. Creo que me sirvió mucho actuar. No, me gusta mucho actuar y siento que como que me pude soltar muy bien y fluir. Me llevo las redes, me llevo las personas y me comprometo a mantener eso, a mantenerme conectada con mi cuerpo, a mantenerme conectada con otros, a reconocerlos como otros, a todos. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? ¿De Granada? Sí. Me llevo una metodología entretenida, lúdica, me llevo un montón de personas en mi corazón y un montón de personas con las cuales tejí redes. Y me comprometo a seguir enredada y a seguir contribuyendo a que esta red trabaje cada vez de una manera más fluida y conectada para nosotros. Super, gracias. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? ¡Salud! Me llevo una metodología de trabajo, de colaboración, súper interesante, bien concreta. Y me comprometo a estar disponible, disponible a todo lo que necesito de hacer en la red, estar ahí presente. Super, gracias. ¿Qué me llevo y a qué me comprometo? Me comprometo a desarrollar este tipo de dinámica y de herramientas de innovación y tecnología social porque considero que donde trabajo es súper importante y me hizo muy bien haberlas vivido y así poder generar cohesión con otros proyectos para generar proyectos más grandes. ¿Y qué te llevas? Me llevo la experiencia. La experiencia. Siempre he sido buena para aprender de los demás. Soy una persona como abierta a aprender de los demás. Entonces esta experiencia con 20 personas me encantó. Gracias por la dinámica, gracias por la oportunidad y gracias por habernos conocido. Gracias a ti. ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? ¿Qué te llevas y a qué te comprometes? No te preocupes. ¿Qué me llevo? Me llevo varias tecnologías sociales. Me llevo hartas ideas, hartas cosas que decantar. Empezar a entender un poco este tema de la metodología para crear un trabajo más elaborativo. Y aquí me comprometo a trabajar. Me comprometo a seguir conversando con Josefina para ir dando más puertas. Gracias. De carne al proyecto que salió. Seguir conectado con los otros proyectos porque la verdad es que me interesaron todos. Y fortalecer ciertas redes en particular para llevar un poco y ir completando más. Toda mi parte. Muchas gracias. Gracias.